bueno bueno gente volvemos aquí con un nuevo video tutorial esta vez venimos con esta firmware para este grupo estudio x8 hd s5 ahora necesitaremos el firmware que aquí lo tenemos y el flash tool que quita vamos a abrir nuestro flash tool aquí ya yo he abierto la firmware por eso esta ya marcada vamos aquí donde dice skater lo hay buscamos la firmware donde la tengamos la tengo en el escritorio abrimos la carpeta de la firmware y abrimos el archivo skater una vez ya abierto se seleccionarán los archivos y destilamos la casilla preloader por seguridad bueno gente recuerden que su teléfono tiene que tener mas del 50% de bateria por seguridad 40 mas del 40% esto sirve para aquellos que se les queda en el logo tienen virus y cualquier error del software que puedan tener bueno gente aquí vamos a darle donde dice aquí download y conectamos nuestro teléfono apagado con su bateria puesta esperamos que nos detecte el teléfono como veran aquí ya nos detecto el teléfono y se empieza a cargar la firmware bueno gente esperemos unos minutos ya volvemos vamos a ver como verán ya se está terminando de pasar la firmware nos sale el anuncio de un logo ok vamos a desconectar nuestro teléfono cerramos esto y ya volvemos vamos a encender el teléfono bueno gente de aquí volvemos acaba de encender nuestro teléfono blue vamos a colocarle el idioma español en este caso vamos a omitir aquí saltamos todos los pasos y como verán listo nuestro teléfono blue listo nuestro teléfono blue vamos a menú configuración acerca del dispositivo para que vean el modelo android 442 blue studio 8 hd y aquí tienen el software que le acabamos de poner s530b09 bueno gente esto ha sido todo el video recuerda que cuando al teléfono le pasas software la primera vez puede durar de 2 hasta unos 10 minutos para encender bueno gente recuerda suscribirte a mi canal compartir el video cualquier duda puedes dejar tu comentario y nos vemos en otros videos saludos suscríbete